Conforme a servicios planificados de craineros de la sección OSC de Valdivia, hoy en un control carretero con el cánter detector de drogas GEMA, con apoyo de la tenencia de craineros de Valdivia, con un objetivo principal de evitar ingresos de drogas a la región de los ríos, específicamente en la ruta 5 Sur, se logró la detención de dos sujetos extranjeros de nacionalidad venezolana y colombiana por micotráfico de drogas y tráfico, incautando un total de más de 1.000 dosis de marihuana elaborada, con un avalúo aproximadamente de 10 millones de pesos. Finalmente, reitero el llamado a la comunidad a realizar las denuncias, invitando a entregar dicha información a través del Fono Drogas 135, teléfono gratuito de Craineros de Chile, el cual es atendido por agentes especiales de los E7, quienes durante las 24 horas del día recibirán sus denuncias de forma absolutamente reservada y anónima. ¡Gracias! ¡Gracias!